El último mensaje de Anaí Espíndola antes de morir. Nuevos detalles arrojan luz sobre la misteriosa desaparición y muerte de Anaí Espíndola, la joven de 22 años vista por última vez después de abandonar un gimnasio en pleno centro de Viña del Mar. Aunque la policía ha mantenido el silencio, su tío Ernesto Córdoba ha proporcionado algunos datos clave. Inicialmente se informó que Anaí le envió una foto antes de desaparecer a su expareja, según lo relatado por su abuelo en las primeras horas de la desaparición. Según fuentes reveladas por la tercera PM, el joven colabora con la PDI para aportar más detalles al caso. Sin embargo, nuevas pistas sugieren que Anaí también se comunicó con otras personas. Fuentes cercanas al caso han revelado que la joven envió un mensaje de WhatsApp a su madre desde la avenida Perú, siendo esta la última ubicación conocida de Anaí. Además, se especula que compartió una fotografía con los pies mojados, lo que sugiere su presencia en la playa, según información proporcionada por uno de sus amigos.